Estas son canciones de Javier Solís Quisiera abrir lentamente mis venas Mi sangre toda, vierterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar Y entonces morir después Y sin embargo tus ojos azules Azul que tienen el cielo y el mar Viven cerrados para mí sin ver que estoy aquí Perdido en mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo De este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor No sé qué tiene en tus ojos 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 Yo siento morir mil veces Cuando te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo En la noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Que influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sienta esclavo y amo del universo Esta vez ya no soporto la terrible soledad Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras bien o mal Llévame de ser posible hasta la misma eternidad Donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad Llévame si quieres hasta el fondo del dolor Hazlo como quieras, por maldad o por amor Pero esta vez quiero entregarme a ti de una forma total No con un beso nada más Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal En mi viejo San Juan, cuantos sueños forjé En mis noches de infancia, mi primera ilusión Y mis cuitas de amor, son recuerdos del alma Una tarde me fui, hacia Estrada Nación Pues lo quiso el destino Pero mi corazón se quedó frente al mar En mi viejo San Juan Adiós, 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 borinca en querida Tierra de mi amor Adiós, 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 mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy, ya me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan Pero el tiempo pasó Y el destino burló Mi terrible nostalgia Y no pude volver Al San Juan que yo amé Pedacito de patria Mi cabello blanqueó Y mi vida se va Y a la muerte me llama Adiós, 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 borinca en querida Tierra de mi amor Adiós, 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 adiós Mi diosa del mar Mi reina del palmar Me voy Pero un día volveré A buscar mi querer A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez 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 En mi viejo San Juan A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez En mi viejo San Juan A soñar otra vez En mi viejo San Juan Gracias por ver el video